Durante esta semana se celebra en Boyacá la Semana Ambiental 2023 que busca generar espacios para el conocimiento de intercambio científico, cultural, social y ambiental. Es por esto que bajo el lema Boyacá valora la vida, protege el ambiente, el gobierno departamental, habitantes de Arcabuco y expertos sembraron 200 frailejones en zona de Páramo del municipio. El mandatario de los boyacenses hizo parte del equipo que viajó hasta esta zona y además señaló que esta obra quedará para el futuro y la vida de las personas. Haciendo un programa muy bonito de una empresa ambiental y turística del municipio de Monguí. Esa es una empresa que se dedica a reproducir, a germinar plántulas de frailejón y le compramos con el equipo de la gobernación un buen número de frailejones a este bonito proyecto de Monguí que lo que busca es seguir repoblando nuestros páramos en todo el departamento con esta mata que genera vida. Para la actividad, los asistentes tuvieron que subir a más de 3.400 metros de altura para la siembra de estas plantas. Por su parte, Yamil Rodríguez, alcalde de Arcabuco, dijo que esta es una gran iniciativa porque permite el cuidado de la naturaleza y de fuentes hídricas que abastecen al territorio. Estos son temas que realmente se deben promover y más en estas zonas donde nacen los afluentes, donde nosotros tomamos el agua para nuestro municipio. Aquí en esta zona nace la quebrada de San Vicente y con esta pues abastecemos a nuestro pueblo y realmente es una de las actividades que se deben promover. A la fecha, más de 300.000 plantas han sido sembradas en varios ecosistemas del departamento de Boyacá, según la entidad gubernamental.